Vamos ahí, amistad Bueno, se viene esa linda canción O a por Que dice Así, así, mi gente Ay, Rondín, Marino, Marino Charro, Charro y Marino Ay, ay, ay Rico, San Juan de Monigacho Aquí está, como dice De la cumbia Ey, ey, ey Ey, ey, ey Buenas Qué rico, San Juan Marino Roquito Marino Roquito Qué voto no le esperas A los niños de hoy Si por pequeñitos No le dan atención Si por pequeñitos No le dan atención Desde muy temprano Salen las rojas de Plazas y calles A ver si hay que comer Plazas y calles A ver si hay que comer No puedo hacer la escuela No puedo hacer hogar Todas no se olvidan Que un día de ellos fueron Todas no se olvidan Que un día de ellos fueron Para todos los niños pobres De San Juan de Monigacho Santa María Para Ronquito y Sabor Carmen Este es tu himno, Ronquito Con akaro y Pati Con akaro y pati Para los pecadinos Carina insin amopita Carino Consuelo 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 A Summer Que se fue ya creo Es mucho mal esperar a la niña de hoy Si por pequeñitos no le da la atención Si por pequeñitos no le da la atención Desde muy temprano sale la gran red Plazas y calles a ver si hay de comer Plazas y calles a ver si hay de comer Todos se olvidan, todos se olvidan Y todos se olvidan, y el día de los fuegos Niños pobres, niños del mundo Toma mi mano, tú eres mi hermano Toma mi mano, polinos rojitos Niños pobres, niños del mundo Niños pobres, niños del mundo Toma mi mano, tú eres mi hermano Toma mi mano, polinos rojitos de Santa María Pobres, niños del mundo Niños pobres, niños del mundo Niños pobres, niños del mundo Niños pobres Y las chicas siguen, siguen llegando Bienvenidos chicas Si viene la chica bonita Las chicas hermosas carambas